Presente, pasado y futuro El presente es lo que sucede ahora El pasado es lo que ocurrió antes Y el futuro es lo que va a ocurrir después El presente El presente es lo que está pasando ahora En cualquier lugar Esta es la ciudad en la que vivo El pasado Es lo que ocurrió ayer Pero también lo que pasó hace muchísimo tiempo Ayer fuimos de excursión con mi clase Lo pasamos muy bien ¡Qué suerte! Yo tuve un examen de lengua Los monumentos, las fiestas populares y los objetos antiguos Nos aportan información del pasado El futuro El futuro es lo que no ha ocurrido aún ¿Vendrás mañana al parque? No, mañana iré a merendar con mis abuelos Podemos hacer planes para el día siguiente Y también pensar en cómo serán los transportes del futuro En el futuro En el futuro Los coches circularían sin conductor Los trenes podrían superar una velocidad de mil kilómetros por hora Y los aviones utilizarían energía solar para volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!